Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Ya listos para la clase de hoy. Sí, que va a estar una clase muy, muy interesante. Digo, yoga. Vamos a ver. Bien. Estábamos hablando de SEO el día de ayer, ¿verdad? Search Engine Optimization. Y vamos a continuar haciendo lo es. Vamos a continuar hablando de eso, ¿verdad? Del SEO. Vamos a ver. Y vamos a ver, así como nos mostró Aldo, un sitio web ordenado. Pero en esta ocasión, hecho en base a WordPress. Hay muchos editores de página web. Hay muchos. Pero el más famoso de todos es WordPress, el que se está utilizando hoy por hoy, ¿verdad? Así que, y es lo que la mayoría de gente usa, porque no todo el mundo sabe programar. Así que, vamos a ver. Vámonos a la pizarra. Ahí está. Bueno, dijimos que el SEO básico, básicamente, es la ecuación de la página web. ¿Ok? ¿Qué tenemos dentro del sitio web? Tenemos lo que es el header. El encabezado. El body, cuerpo del sitio. Y el footer, en la parte de abajo. ¿Ok? Y es donde Google empieza a leer toda la estructura de la página. Tiene que ser una estructura coherente para Google. Es decir, que tiene que ir bien identificado el header, el body y el footer. Obviamente, aquí en el header, yo voy a colocar, como les decía la vez pasada, el título H1. ¿Qué es esto de H1? Esto tiene que ver con programación. H1 significa que es el título principal. ¿Ok? Y ahí vamos, el subtítulo H2, H3, H4 y así va, ¿verdad? Hasta llegar al número 6 y luego sigue el párrafo. ¿Ok? Eso tiene que ir en orden. Es decir, así tiene que ser en esa estructura, básicamente. Luego de eso, acordémonos que Google maneja palabras claves. Todo lo que es Google son palabras claves. Entonces, nosotros venimos y vemos las palabras claves. Tiene que ser palabras claves en el título, palabras claves durante todo el sitio web, en el body, ¿verdad? Palabras claves en los nombres de los archivos, palabras claves en los links, inclusive, de las páginas. Porque se han fijado que está en la página, por ejemplo, digámoslo así, este, hola, 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 punto com, ¿verdad? Y de repente le dan clic a alguna sección o de repente van al blog y a ver alguna noticia. Y usted se va a encontrar con páginas como, por ejemplo, este, un montón de letras raras, ¿verdad? ¿Sí? O de repente va a encontrar que diga, patch, si no me equivoco, algo así es, patch, una cosa así, si no me equivoco. O de repente, es muy común encontrar eso, de repente un signo de interrogación, pero sería cuestión netamente de programación en sí de la página. Y así va a encontrar un montón de páginas, ¿verdad? Que de repente, si se mete, le da clic a eso. Pero, este, entonces, ahora bien, hasta eso tiene que tener palabras claves. Es decir, cuando le voy a colocar un, un, una página, de repente le voy a poner, este, como adelgazar. Por decir algo, estamos hablando de páginas de salud, ¿verdad? ¿Cómo adelgazar? ¿Ok? Entonces, de repente, también el link de la página tiene que tener palabras claves, ¿sí? ¿Ok? O cómo vender más, ¿verdad? O cómo ver mejor, etcétera. De acuerdo, de acuerdo al, al, a la página que usted va, o de acuerdo al blog, la sección del blog, ¿verdad? O de repente podría ir aquí, es blog. Y el URL, más o menos así, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, hasta eso tiene que tener palabras claves. Hasta lo que es los, los URL, de, el sitio web. ¿Ok? Vamos a ver si vemos un sitio por dentro. Eh, eh, veamos, ¿qué dicen por acá? Veamos, las noches. Quería comentarle que solo estaré como oyente en la clase. Este, va manejando de San Salvador a Chalate. Híjole, si está retirado definitivamente. Buenas noches, en su momento, buen transporte. Está bien, no hay problema. Perfecto, Evelyn. Moisés, no hay problema. Muy bien. Entonces, este, eh, también los nombres de los archivos tienen que tener palabras claves. Vamos a ver, vamos a ver si podemos ver un sitio web para ver algunas cosas. Web. Bien. Uy. Por eso, señor. Gracias. Gracias. Bueno, no sabemos qué pasó aquí. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver otro sitio entonces. Permítanme un momento, chicos. Bueno, ahorita creo que no se puede. Bueno, sigámoslo ahora acá. Ok. También, como les decía, los nombres de los archivos tienen que tener las palabras claves. Ok. Ahora bien. Esto básicamente es lo que es el SEO básico. Todo esto es SEO básico. Y está lo que es el SEO avanzado. Ok. Ahora bien. Dentro de Google hay unas páginas que se le conocen como páginas de autoridad. Sí, pero ya voy a llegar a eso. Primero voy a explicar lo otro. Bueno, cuando hablamos de SEO avanzado, estamos hablando de lo que se le conoce como backlinks. Se viene acá, backlinks. Es backlinks. Es decir, links de regreso. Y eso, ¿cuándo sucede? Cuando yo comienzo a linkear desde mi sitio web a mis redes sociales. Y aquí es donde funciona espectacularmente las redes sociales. En este momento. Sí, aquí podemos poner todas las redes sociales a viaje y por haber. Mientras más redes sociales tenga, mejor. ¿Por qué? Porque entonces va a venir usted. Y va a lanzar todo el tráfico a las redes sociales. Y las redes sociales le van a lanzar todo el tráfico al sitio web. Ok. Entonces, allí, en ese momento, comienza la página a tener más relevancia. Ok. A tener más relevancia. Entonces, ahora bien. De repente usted viene y hace un blog. Y en el blog dice, visítanos en nuestras redes sociales. O de repente en las redes sociales viene y dice, visita nuestro blog. Visita nuestra página. Y pone link para que lo linkea. Y aquí es donde funciona, perdón. Donde funciona poner Facebook. Instagram. Linkering. ¿Verdad? Este, ¿qué otro? TikTok. YouTube. ¿Qué otra? Snapchat. Esta casi no se ve aquí, va. Pero, Snapchat. ¿Qué otra cosa podríamos poner? Etcétera. Etcétera, etcétera. Ah, este, Spotify. Spotify. Etcétera. Ahora bien. Lo interesante de todo esto es que una de las estrategias de SEO es la integración de la comunicación omnicanal. ¿Qué es la comunicación omnicanal? Que vengo yo y lo mismo que publico en mi blog es lo mismo que yo saco en todas las redes sociales. Esa comunicación omnicanal. Es decir, que el mismo artículo lo saco para Facebook, el mismo artículo lo saco para Instagram, lo saco para LinkedIn, lo saco para TikTok, lo saco para YouTube, lo saco para Snapchat, lo saco para Spotify, ¿ok? El mismo artículo, la misma información, claro que el diferente tipo de formatos, porque no es lo mismo un formato de Facebook, Instagram, que otro formato de TikTok, ¿sí? O lo que es Spotify, que es solamente audio, ¿verdad? Entonces, este, vamos a ver, Alan, díganos. Buenas noches. Una consulta. En este caso, ¿cómo Facebook tiene la opción de Facebook Business? ¿Sería siempre dentro del mismo Facebook? En este caso, sí, es dentro del mismo Facebook, no dentro del, bueno, es que Facebook Business está el Business Suite y el Business Manager, ¿verdad? Entonces, si lo queremos ver así, sería dentro del Business Suite, no del Business Manager, ¿ok? Ok, gracias. Ok, porque el Business Suite es la plataforma que me sirve para mí publicar de una sola vez, tanto en Facebook como en Instagram. Yo no tengo que meterme de una sola vez en Instagram o de respecto a Facebook, sino que del Business Suite armo todo. Y ahí puedo tener yo una planificación de algo. Ok, ya lo dejo, ya lo dejo planificado también, todo eso. Las programas, las publicaciones se pueden dejar planificadas y programadas con anterioridad. Bueno, vamos a ver, sigamos. Entonces, la comunicación con mi canal es esa, que yo tengo un artículo en mi blog y ese mismo artículo le saco video, le saco audio, le saco texto, le saco imágenes. Y lo publico en los diferentes formatos, el mismo, en los diferentes formatos. ¿Qué me sirve para mí? ¿Qué me sirve eso? Para que Google comience a leer y a captar toda esa información, ¿sí? Y el tráfico que genera también. Ahora bien, no nos quedamos ahí. Venimos nosotros y lo que me interesa también es que mi sitio web y mis redes sociales aparezcan en otros lados que no son de mi autoría, ¿sí? Y para esto, ¿sabe quiénes son fantásticos? Los famosos, ¿cómo se llama? Los famosos influencers. Esos son fantásticos para eso. ¿Por qué? Dicen, vamos a hacer una colaboración con tal, ¿verdad? ¿Y qué es esa colaboración? Un backlinks. ¿Por qué? Porque de repente viene y de ese otro lugar, de esa otra red social, de ese otro sitio, obviamente van a aparecer su sitio web. Van a aparecer sus redes sociales. Obviamente, claro que sí. Y lo mismo va a suceder, que las redes sociales van a linkear a donde salió el TikToker, a donde salió el no sé quién, ¿verdad? Y lo mismo el sitio web, pues lo van a linkear. Entonces, eso se le conoce como backlinks, que vienen los links de un lado a otro. Y si la página, ahí vamos a entrar al momento de la página de autoría, de autoridad que tienen, que Google lo clasifica. Este, si esta página tiene autoridad, mucho que mejor. Le da un punch, un empuje, a mi sitio web y a mis redes sociales. Entonces, todo esto es la estrategia de SEO, básicamente. O sea, primero, mi sitio web tiene que estar bien hecho, bien construido. Y segundo, mis redes sociales. Ok. Segundo, mis redes sociales. Vamos a ver, permítanme... Vamos a ver. Ok. Bueno, ahora bien. ¿A qué me refiero con páginas de autoridad? Dentro, bueno, hay una extensión que ustedes pueden descargar e instalar en su Google Chrome, que es la extensión Moz. M-O-Z. Vamos a ver si vemos algo de eso aquí en Google. La extensión M-O-Z. Y ahí despliega qué nivel de autoridad tiene la página y cuántos links tiene la página. Es decir, el backlinks, ¿cuántos tiene? Vamos a ver. Me sale algo por allí. Esta es una herramienta bien interesante para medir todo eso. La métricas, un montón de cosas bien interesantes. Pero lo que estoy buscando es la... ¿Cómo se ve? Esto es lo que es el Moz por dentro. Aquí le da las métricas de un sitio web, pero no me interesa ver eso ahorita. Quiero ver otra cosa. Veamos. Ok. Aquí está. Eso es lo que me interesa. Entonces, esta extensión ustedes la pueden instalar en su Chrome y le va a sacar esa información. Ok. Aquí, en esto de acá, nos está dando información. O sea, cuando usted instala el Moz en su Chrome, digámoslo así, le va a desplegar esta rayita de abajo, donde ahí le va a indicar el nivel de autoridad que tiene la página y cuántos links son, cuántos links tiene. Como, por ejemplo, usted se ha fijado que de repente usted busca una información de alguna empresa o algo en el sitio en Google y lo primero que le aparece es el Facebook del sitio, no el sitio web. ¿A quién le ha pasado? A ver. ¿A quién le ha pasado eso? A mí. ¿A usted le ha pasado? Ahora bien, ¿por qué razón sucede eso si la compañía, si la empresa que tiene, que está ahí, tiene sitio web y no aparece el sitio web? Aparece la red social. ¿Por qué sucede eso? Porque simplemente Facebook tiene autoridad. Tiene una página de autoridad, Facebook. Entonces, de repente, lo primero que lee Google es obviamente el Facebook. De repente viene el Facebook y aparece la página y se la lanza. ¿Por qué? Porque eso significa que el sitio web no tiene tráfico o tiene muy poco tráfico o no han hecho un buen SEO. Entonces, significa que no aparece en los primeros lugares o simplemente no tiene SEO. Simplemente hicieron el sitio y lo dejaron aventado y ahí murió. Entonces, viene y aquí nos dicen las métricas, ¿verdad? Por ejemplo, casi no se lee, pero vamos a ver la otra. Trata de hacerle un poquito más. Bueno, casi no se lee tampoco. Bueno, ahí es donde aparece la parte donde dice links, es donde salen cuántos links tiene la página. ¿Ok? Pero por ahí es que aparece. ¿Para acá? Aparece otro por otro lado. Bueno. Entonces, ahí yo puedo ver cuánta autoridad tiene una página. Por ejemplo, Amazon tiene una autoridad bastante fuerte en comparación a otro sitio. Vaya. Vámonos nosotros ahora a buscar lo que estábamos buscando la vez pasada, que era viajes a Perú, ¿verdad? Pero. Ok. Si ustedes se fijan, como les explicaba yo en la clase pasada, esta es la página de resultados. Y aparece anuncio, 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 anuncio. De ahí viene y aparecen lo que son sitios de búsqueda orgánica. Todo eso es sitio de búsqueda orgánica, ¿ve? Y son sitios pesados. Todos. Bueno, vamos a ver, vamos a analizar. Anuncio, kayak. Todo el mundo conoce la marca. Avianca, no se diga. Esa está interesante. E-destinos. Este es un anuncio pagado. E-destinos. Latam Airlines. Nunca la voy a mencionar, pero es una línea aérea, por lo que veo. Kayak. Es una, este, un sitio de autoridad. Avianca, no se diga. Skycanner. Sky y Scanner. Nunca la había visto, pero me imagino que sí. Destinationsguide.copaair.com. Me imagino que es de Copa Airlines. Expedia, obviamente. Travelviajes.com. Travelviajes.com. Esto está bien interesante. Este Travel Viajes. Yo jamás lo había oído. Pero está dentro de los grandotes. ¿Se fijan? ¿Qué significa que están haciendo un buen SEO acá? Sí. Han hecho un buen SEO. ¿Por qué? Porque para que esta, para que esta página aparezca en medio de Expedia, en medio de Avianca, en medio de, ¿qué otra? De Kayak. O sea, es porque de verdad han hecho, y he buscado un, y he hecho una búsqueda con una palabra clave bien amplia. Ahora bien, aquí hay algo bien interesante. Y eso le va a ayudar mucho a sus campañas cuando hagan una campaña en Google Ads. Es lo siguiente. Existe dentro de Google Ads lo que se le conoce como la Long Tail. ¿Sí? La cola larga. Long Tail. ¿Qué es eso? Bueno, si nosotros pudiéramos diagramar todas las palabras claves de Google. Podríamos diagramarla así. Así. Aquí, al infinito y más allá. ¿Ok? Entonces, cuando son palabras que son una búsqueda, así como la que acabo de hacer, que es una búsqueda demasiado general. Por ejemplo, vamos a ver cuántas páginas, cuántas páginas me indexó el motor de búsqueda. Veamos. Sería acá. Miren la cantidad de páginas. 54 millones de páginas que hablan sobre viajes a Perú. Es una cantidad bastante grande. Ok. Ahora bien, si yo cambio la palabra clave y digo, ok, viajes a Perú desde El Salvador. Me redujo, ve, a 23 millones. Casi que la mitad. Y si yo le pongo. Ofertas de viajes a Perú desde El Salvador. Vamos a ver cuánto me sale. Mire. 7 millones. ¿Se fijaron? De 53 millones a 7 millones. ¿Ok? Entonces, cuando las palabras claves son demasiado, ¿cómo se llama? Generales. Por lo general, están ubicados en la parte de arriba de la long page. Es decir, por acá. Y muchas de estas páginas que están ahí arriba, lo que busca la gente es información. No comprar. ¿Sí? Por ejemplo, palabras como que vayan con un como, por qué, cuándo, dónde, PDF, etcétera. Este tipo de palabras, cuando la persona pone esto, o un qué, también puede ir ahí, un qué. Quiero ver. ¿Por qué? Bueno, que todos los que son preguntas llevan acento. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde llevan acento? Bueno, son preguntas. Los que fueron al colegio. Los que se acuerdan todavía de la señorita. ¿Sí? Todo ese tipo de, todo ese tipo de, de, de palabras que llevan al inicial, qué, cómo, por qué, cuándo, dónde, PDF, etcétera, son, están pidiendo información. ¿Sí? Están pidiendo información. Es decir, allí no hay venta. Ojo con eso. Allí no hay venta. La venta, ¿dónde está? La venta está aquí abajo, en la long tail. Es decir, aquellas palabras que me indican que la gente, la intención de compra. ¿Cómo cuáles son? Por ejemplo, la que yo puse. Ofertas. ¿Por qué voy a buscar yo una oferta si no tengo intención de compra? ¿Sí? Es ilógico. Entonces, mejor no pongo oferta. Si yo quiero información, entonces voy a poner cómo. O un qué. O un cuándo. ¿Sí? Entonces, todas estas palabras pertenecen a la long tail, pero en la parte de arriba. Y arriba, ¿ves? Y a mí estas, a mí no me interesan. A mí me interesan las que están aquí abajo. ¿Sí? Entonces, allí es donde yo tengo que pensar cuáles son mis palabras claves que tengo que poner. Y eso tengo que ponerlo en mis redes sociales. Y eso tengo que ponerlo ¿en dónde? En mi sitio web. ¿Para qué? Para que me indexen cuando la gente quiera buscar eso. Y obviamente en mi campaña de marketing digital, obviamente tienen que ir ese tipo de palabras claves. Como por ejemplo, este, precio. Nadie va a poner precio si no quiere comprar. Oferta. ¿Qué otra cosa puede ser promoción? ¿Qué más? Etcétera. Entonces, este tipo de palabras a mí me da indicación que la gente quiere comprar. Y eso está en la long tail. La parte de abajo en la long tail. Otro ejemplo puede ser. Descuentos. Descuentos también puede ser. Es correcto. Descuento. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Hoteles. Hoteles. Hoteles demasiado amplio. Muy amplio. Miren. 216 millones de páginas que hablan de hoteles. Una cantidad muy demasiado grande. Si yo de repente pongo hoteles en oferta. Ya vamos a ver. Ya me sale a 42 millones. ¿Verdad? Hoteles en oferta. En San Salvador. Porque yo tengo un hotel en San Salvador. Ya me sale 26 millones. ¿Sí? De páginas que me hablen de hoteles en oferta en San Salvador. ¿Ok? Ya la cosa va cambiando. Ya va reduciéndose. Ya vamos yendo a la long tail. Ok, chicos. Vamos a ver. ¿Qué más? Preguntas. 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 Entonces. Si yo no tengo presupuesto para lanzar mi campaña de marketing digital. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Bueno. Simplemente yo puedo ocupar estrategias de SEO. Que ya explicamos cómo. Hago mi sitio web. Mi sitio web lo dejo optimizado. Hay plugins también que ayudan al SEO. Hay plugins que ayudan. Como por ejemplo, el Just SEO. ¿Cómo se escribe? Lo que voy a poner acá. ¿Cómo se escribe ese plugin? ¿Qué es eso de plugin? Te voy a explicar. Ese es el plugin. Los sitios en WordPress. Bueno. Dicho sea de paso. Les voy a comentar. Resulta que. Muchas de las campañas de marketing digital. Se necesita una página de aterrizaje. O conocido como landing page. ¿Ok? Hay varios sitios. Donde usted puede fabricar su propia landing page. Sin tanta complicación. Como por ejemplo. Funelitics. Si no me equivoco. Está click. Click. Click Funnel. Está también. Exur. También está. Exur. Es muy buen. Es un muy buen sitio. Para armar sus. Páginas de destino. Y hay muchos más. Hay muchos más. Que se dedican. O sea. Son aplicaciones que se dedican. Solamente a eso. A crear páginas de destino. Son especialistas en eso nada más. No es para hacer sitio web. Sino que para hacer páginas de aterrizaje. ¿Ok? Ahora bien. Por lo general. Este tipo de sitios. Si tienen. Un costo mensual. Más o menos cariñoso. Como por ejemplo. Creo que Exur. Está uno de los más caros. Pero es muy bueno. Para los que quieran saber. Se llama así. Exur. Es muy bueno. Pero anda por los 100 dólares al mes. Y no todo el mundo. Tiene esa capacidad. Pero por ahí anda. 100 dólares al mes. La membresía. De ese sitio. Eso sí. Va a armar páginas. Así. Rapidito. Páginas de destino. Porque es. En base a objetos. Es decir. Usted viene. Lo copia. Lo arrastra. Lo pega. Y se acabó. Sin tanta cosa. Pero tienen. Esa desventaja. Pues que. Que realmente. Pues es que. Es un poco cariñoso. Otra herramienta. Que se puede utilizar. Es WordPress. Pero para utilizar WordPress. Tiene que tener. Su propio servidor. Es decir. Tiene que comprar un servidor. Bueno. No comprar el servidor. Tiene que comprar el servicio de hosting. Sería la mejor. La mejor. Palabra. ¿Verdad? Hay varios. Proveedores de servicios de hostings. Está como por ejemplo. Ipech. OneLink. Servidores seguros. Está. GoDaddy. Hay un montón. Hay un montón. Hay un montón de servidores. De hosting. Donde usted puede comprar su hosting. Ahí mismo. Se puede instalar. Obviamente. Tiene que comprar el dominio. El dominio. ¿Qué es? El URL. El www.hola.com. ¿Verdad? Por decir algo. Ese es el dominio. Entonces tiene que comprarlo también. La mayoría de proveedores de hosting vende dominio. Los dominios no son muy caros. Andan por los 15, 20, 23, 25 pesos. Dependiendo del dominio. Que no sea un dominio premium. Los premiums sí son caros. Le puede costar hasta 5 mil, 10 mil dólares un dominio. Pero hay dominios que son pues bien cómodos. Entonces, este. Y los precios de los servidores andan por, digámoslo así, por 5, 10, 15, 15 dólares al mes, más o menos. Y el dominio anda por ese precio que les dije. 15 dólares, 20, 25 dólares. Dependiendo del dominio. Lo único que el dominio solo se paga una vez al año. ¿Ok? Una vez al año se paga el dominio. Y el hosting se paga pues mensual. Si lo quiere agarrar mensual. También lo puede pagar al año. Pero el año le sale como 100, 200 dólares. Dependiendo el hosting que usted agarra. Pero más o menos ahí anda. Entonces, dentro de WordPress. Podemos entrar a ver un sitio en WordPress. Solo para matar la curiosidad. A ver. A ver. A ver. Aquí estamos. Entramos al dominio. Para que lo veamos por dentro. Aquí estamos. Ok. Aquí tenemos a lo que es WordPress por dentro. ¿De qué sitio? De este sitio. De este sitio. Para que lo vean. Hay que darle a cargar un poco. Porque como tenemos Zoom y Zoom. Jala muchos recursos de la máquina. Entonces, tiende a cargar bastante. Tarda en cargar. Por eso mismo. Entonces, este es el sitio que estamos viendo por dentro. Este construyó en WordPress. Este mero. Y por dentro se ve así. Entonces, WordPress básicamente. Se estructura de dos cosas. Voy a ver acá. Se estructura de plugins. Y se estructura de temas. O plantillas. Ok. Básicamente así se estructura. Ese es Divi. Dice Hillary. No. No es Divi. Se parece pero no es. Sí. Ya vamos a hablar sobre eso. Este. Ahora bien. ¿Qué son los plugins? Son aquellos programas. Que se instalan. Para hacer una cosa en específico. Por ejemplo. El formulario de contacto. Sí. El formulario de contacto. De la mayoría de sitios web. Cuando son hechos por WordPress. Es un plugin. Especializado. Solo para formulario de contacto. Otra cosa. Otro plugin. Puede ser. Por ejemplo. La chivolita. Que. Vamos a ver esta. A ver si la logramos ver. A esta. Miren. Ven aquí el botón de WhatsApp. Que está a un ladito. Este es un plugin. Que solo hace eso. Ok. Solo es para WhatsApp. Estos son pequeños programas. Que se instalan. Que hacen algo. Otro puede ser. Quiero ver. Ella no carga el botón. Para irse para arriba. Eso aparece. A ver qué se hizo. Aquí había un botón. Que lo apretaba. Y no llevaba para arriba. Eso aparece ese botón. Pero bueno. A ver qué pasó. Este. Este botoncito. Ya se han fijado. Que hay muchas páginas web. Que tienen ese botoncito. Que usted lo aprieta. Y se va para arriba. Ah. Pues ese es otro plugin. Es decir. Que hace algo. Y. Lo que mencionaba aquí Hillary. Divi. ¿Qué es Divi? Divi es un constructor de bloques. Igual a Elementor. ¿Qué es eso? Vaya. Les voy a explicar. Resulta que para construir un sitio web. Con WordPress. Lo podemos hacer de varias maneras. Una de ellas es instalar un tema. Una plantilla. Y. Cuando se compra el tema o plantilla. Por general es comprado. Este venimos nosotros. Cuando se instala. Anda por los 50 dólares. Más o menos. Un aprox. Pueden ir a uno más barato. Un poquito más caro. Dependiendo del tema. Pero solo se paga una vez. Nada más. Y ahí le trae todas las funciones de la página. Es decir. Usted la va. Estructurando de acuerdo a su necesidad. Ya la página la tiene. Pero hay otras. Que simplemente usted las instala. Como un tema base. Y sobre ese tema base. Instala un plugin. Que es un. Constructor de bloque. Es decir. Que usted va construyendo en bloques. Hay diferentes constructores de bloques. Divi es uno. Está Elementor. Está Viver Builder. Algo así se escribe. Viver Builder. Y hay muchos más. Constructores de bloques. Ok. Es decir. Que usted va armando el sitio web con bloques. Va colocando una imagen. Va colocando el texto. Y ahí lo edita. ¿Verdad? Así como constructores de bloques. Así funciona. Entonces. Otro plugin puede ser el antivirus. Es un plugin. Es decir. Un programa especificado en algo. Entonces. Básicamente. Así se construyó un sitio. Con WordPress. Con plugins. Y con un tema base. Ok. Y sobre ese tema base. Tengo la opción. O desarrollar el tema que compré. O simplemente ponerlo de base. Para utilizar algún constructor de bloque. Como los que hemos mencionado ahorita. Ok. No sé si quedó claro. Para que veamos de qué estamos hablando. Vamos a irnos a un sitio web. Que se utilizó un constructor de bloques. Pero quiero ver. Qué podría ser. Ok. Creo que esto se posicionó. Uy. Ok. Ok. Creo que ya se venció. Bueno. Vamos a ver otro. Ah. Ok. Ok. Aldo. Está por ahí. Dígame. Fíjese que ya me acordé. Hay una agencia con la que solemos trabajar en Estados Unidos. Que está requiriendo programadores. Por si les interesa. Si me pueden ver la información. Por favor. Muchas gracias. Vamos a ver. Ahorita que estoy viendo esto. Me acordé. Que a veces necesitan programadores. Este sitio. Un sitio sencillo. Pero que se construyó con. Elementor. Este fue con Elementor. Un sitio sencillo. 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 Gracias. Si carga un poquito, tarda un poquito en cargar, porque les comento, pues, que como estamos ocupando Zoom, no se viene entre la máquina. Y esta no es una gran máquina que se diga, ¿verdad? Que barbaridad. La asistencia, licenciado. Sí, es cierto. Muchas gracias. Ya va a ser ahora que terminemos. Vale, fíjense acá. Aquí hay un bloque. Aquí hay otro bloque, aquí hay otro bloque. Entonces lo que se hace es, por ejemplo, decir encabezado, se agarra con la manita y se coloca acá. Y aquí uno va, lo va editando. Y ahí le va colocando el formato y todo. Voy a cerrar esta página porque mucho está tardado en cargar. Pero básicamente solo quería mostrarles eso, ¿verdad? Cómo es que se manejaba. Cómo es que se funciona. Por ejemplo, acá. Este bloque. Este bloque tiene de fondo este color, que igual, ¿verdad? Se viene acá. Y donde dice, bueno, por ahí tiene que decir. Acá donde está el signo más. Se le da signo más, añadir sección y le va a colocar una sección. Y ahí lo va modificando con los bloques. Va colocando, etc. Entonces aquí esta se hizo en base de elementos. Es decir, bueno, lo voy a cerrar. Vale. Entonces, vámonos a la lista de asistencia. Esto básicamente se lo estoy enseñando como cultura general, ¿verdad? Para que sepan, más o menos. No es que se vayan a poner a hacer todo eso. No es necesario. ¿Ok? Para que sepan cómo es que se hace. Para que tengan ese conocimiento. Que más o menos tengan una idea de cómo está el rollo, ¿verdad? Así que, ¿preguntas hasta el momento? Chicos, chicos. No hay preguntas. Ok. Ok. Gracias. Gracias. Permítame, chico, que esta cosa se volvió bien lenta. Ahí está. Veamos, Alan, ¿está o no está? Presente. Presente, muy bien. Aldo. Ahí está, ¿verdad? Presente. Alejandra Monge. Presente, presente. Ok, perfecto. Alejandra Monge. Alejandra, ¿dónde está Alejandra? Ok, Alexia Pineda. Presente. Muy bien, excelente. Alison Chacón. Presente. Perfecto. Carlos Quintanilla. Presente. Presente, muy bien. Daisy Guadalupe Mirón. Presente. Perfecto. Erika Stefani Serna. Erika. No está Erika. Muy bien. Evelyn Janet Hernández. Presente. Presente. Ahí está. Muy bien. Gerson. Presente. Bien. Gracia Mendoza. Presente. Muy bien. Evelyn, ah no. Gracias Gerson. Heidi. Presente. Muy bien. Hillary. Presente. Muy bien. Hillary. Jocelyn. Presente. Excelente. Carla Rivera. Presente. Muy bien. Catherine Acevedo. Presente. Sí. Muy bien. Catherine Vázquez. Presente. Perfecto. Luis Hernández. Presente. Muy bien. Margarita. Zapaleta. Muy bien. Maritza Castillo. Presente. Ok. Milton. Presente. Ok. Muy. Estaba por ahí, ¿verdad? Sí, presente. Perfecto. Rocío. 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 Está Rocío. Se nos ha desaparecido. Ha venido. Bueno. Sergio. Sergio Carrillo. No, no está. No está. Bien. Y Valeria. Valeria, Valeria. Ahí está Valeria. Aquí. Presente. Ok. Perfecto. Bueno. Ya salimos de acá. Vamos a ver una cosa. Ok. Bueno. Llegamos hasta este tema y vamos a hablar sobre email marketing. ¿Alguna pregunta de acá, chicos? Para pasar al otro tema. Bueno. Para ir cerrando el tema. ¿Cuál es la finalidad del SEO? Bueno. Generación de tráfico para sitios monetizados en base a contenido. Les voy a decir algo. ¿Podemos nosotros monetizar nuestro sitio? ¿Podemos monetizar el sitio? Todo clarín, dice Alison. Ok. Excelente. Ya dije que podemos monetizar el sitio. ¿Cómo? A través de Google AdSense o lo que es Facebook. También tiene su propia red display. Ok. Su propia red display. Lo que es Facebook. También podemos nosotros actuar como comercio afiliado. Es decir. Puedo poner nuestro sitio web. Hablar de un tema específico. Como por ejemplo planchas de pelo. Por decir algo. Un sitio que solo hable de planchas de pelo. Y de repente venimos nosotros. Y le decimos a por ejemplo a Amazon. Mire Amazon. Yo le puedo vender sus planchas. Y viene Amazon y dicen. Ok. Está bien. Se otorga un código. Y todo lo que se venda por medio de tu sitio web. Amazon te paga. ¿Sí? Se le conoce como comercio afiliado. Y no solo está Amazon. Hay muchas empresas más. Que tienen ese sistema de comercio afiliado. Y se puede hacer por medio de SEO. Es decir. Uno crea el contenido. Contenido de calidad. Y de repente subes a tu blog el contenido. La gente viene. Llega. Le gusta. Compra. Y ahí está. Te ganas la comisión. Para comercio electrónico también. Para imagen de marca. Y para marketing directo. Como estamos hablando de las landing page. Para todo eso. Me puede funcionar. El SEO. ¿Verdad? Un poquito más. Un poquito. 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 Y entramos a lo que es. El email marketing. ¿Qué es el email marketing? El email marketing. Como su nombre lo dice. Pues. Es un email. A través. Es marketing. A través de los emails. Es un email marketing. Ok. Y se pueden utilizar muchas herramientas. Muchísimas herramientas de email marketing. Este. Una de las herramientas. Que. Que se utiliza. Bueno. Hay varios. Se le conoce también como CRM. Eh. Y hay varios CRM. ¿Cuáles podríamos hablar nosotros? Por ejemplo. ActiveCampaign. Eh. MailChimp. Eh. HubSpot. Que dicho sea de paso. Para mí. Para mi opinión. HubSpot. HubSpot. Es uno de los CRM. Más completos que hay. Es muy bueno. HubSpot. Este. Es muy famoso. También por eso. Porque es muy completo. Pero los demás no están tan mal. Están bastante bien. Este. Y. ¿Qué significa CRM? CRM. Significa. Viene de las siglas. Customer Relationship Management. Vamos a escribir. O sea. Cuando usted de repente. Oiga las palabras CRM. A eso se refiere. Es un programa. De. Vamos a ver. Vamos a ver. Eso significa. Customer Relationship Management. En español sería. O. 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 El cliente. Básicamente. Lo que debemos. Traducir al español. Right. La gestión. Relación con el cliente. Entonces. El CRM. Es. Una herramienta. que se ocupa en lo que es el email marketing, ok? Y vamos a ver uno en especial, que es uno de los más amigables, quizás no sea el mejor, pero sí es bastante amigable, que se llama MailChimp. Vamos a ver ese CRM y lo vamos a terminar de ver el día de mañana. Con mi campaña, con mi email marketing, yo puedo hacer un montón de cosas. Yo puedo vender a mi base de datos o simplemente hacer una campaña de retargeting. ¿Qué es eso de retargeting? Es cuando yo capto los correos de mis campañas, es decir, que de repente yo lanzo mi campaña, la gente se suscribe a mi landing, mete su correo y eso va a una base de datos que va conectada a un CRM. En este caso, pues estamos viendo MailChimp. Puede ser otro CRM, puede ser varios CRM, como les digo, pues está HubSpot, KentiCampaign, está este, está un montón. Entonces, luego que nosotros tenemos conectado todo lo que entre, yo lo puedo administrar. Por eso se le conoce como CRM, gestión de administración de relaciones con el cliente. Pero es que me ha mandado por acá un código, dice. A ver. El código de verificación. No aparece. Ya va a aparecer. Vamos. A veces cae en el spam. Pero no, no aparece. No. 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 Es raro que no ha caído el código de verificación. ¿No es? Bueno, ¿alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahorita, chicos? ¿Hay alguna pregunta? ¿O no hay preguntas? Hola, hablen ahora lo que hayan para siempre. Bueno, mientras esta cosa quiere arrancar, no sé qué le pasó, voy a explicar un poco sobre las campañas de retarget. Ok. Y hay diferentes tipos de campañas que nosotros podemos utilizar en lo que son campañas de sitio para email marketing. Vamos a ver. Tuvo problemas con el audio, dice Erika. Ya vamos a revisar. Como los blancos y los bancos y FP. El día de cumplir me manda un email de felicitación. Ok. Sí. Exacto. Así es. Esa es una de las funciones. Entonces. Lo voy a poner así en perspectiva. Básicamente. Esto que voy a diagramar se le conoce como un funnel mínimo viable. ¿Sí? Porque hay un montón de tipos de funeles. Funnel significa embudo. ¿Sí? Embudo. Significa funnel en español es embudo. Pero en la jerga se le conoce pues. O sea. Ya sabemos que es un funnel. ¿Verdad? Es un embudo. En este caso es un embudo de ventas. Y. Lo que diagrama. Voy a diagramar. Diagramar. Es un funnel mínimo viable. Es decir. Lo menos que se puede hacer. Venimos nosotros. Tenemos. Nuestra campaña marketing digital. Facebook. Instagram. O lo que usted quiera. Y viene. Y digámoslo acá. Lo lanza a una landing. Una landing page. En la landing page. La página de aterrizaje. Le capta los datos. Y esos datos. Van directamente al CRM. ¿Sí? Van al CRM. Claro que hay un poquito más de detalles en todo esto. Que en las próximas clases lo voy a decir. Pero para que tengamos una idea. Vamos a ver acá. Es la. Estos son los ads. Este de acá es el. La landing. La landing page. Y este de acá es el CRM. Ok. Ahora bien. Aquí pueden pasar dos cosas. Que luego de esto. El cliente compre. O simplemente no compra. Y si no compra. Yo de mi CRM vengo. Y le comienzo a lanzar. E-mails. Ok. Y esto. Todo esto lo puedo hacer automatizado. Lo puedo lanzar. Lo puedo lanzar. Varios. E-mails. Una secuencia. De correos electrónicos. ¿Sí? Una secuencia de correos electrónicos. Y a eso se le conoce como retargeting. Yo puedo hacer dos tipos de retargeting. Un retargeting con otra campaña. Es decir. Vengo yo y digo. Ok. Lo que es. Me tienen sus datos en el landing. Pero no compraron. Entonces yo lo puedo lanzar. Otra campaña. Otra campaña de Facebook. Otra campaña de Instagram. Y le puedo lanzar. Otra campaña. Para hacer un retargeting. ¿Verdad? Y que siempre me compre. ¿Verdad? O simplemente. Le hago un retargeting con el correo electrónico. Tengo esas dos opciones. Lanzo otra campaña. O. Me voy con. Con email marketing. O sea. Ya tengo los datos. Y le lanzo emails. Para ver si compra. O sea. Eso. En. Pequeñas. Palabras. Al hacerlo corto. Así funciona. Este. Funnel. Mínimo. Viable. O sea. La lógica. Es de esa manera. Ok. En las próximas clases. Voy a ir ampliando todo eso. Con más diagramas. Y todo eso. ¿Alguna pregunta aquí chicos? Si no nos quedamos hasta acá. ¿Todo claro como lo chata? Hay algunos temas que son un poco aburridones. ¿Verdad? Pero son importantes. Importantes que nosotros lo podamos. Este. Poder ver. ¿Verdad? Para que tengamos más claro todo el panorama. Porque. La idea que. Yo me meto a todo ese tipo de cosas. Para que tengamos más claro todo el panorama. ¿Sí? Por esa razón. De repente nos metimos a ver WordPress. Para que entendamos. ¿Cómo es que sale cada cosa? ¿Sí? Específicamente por eso. Y poco a poco vamos armando pues el muñeco. Ahora vamos a la parte de email marketing. El día de mañana. Vamos a desarrollar la herramienta de Mailchimp. Voy a dar. ¿Cómo es que funciona? Algunos tips que podrían ayudarle al momento de utilizar el email marketing. ¿No hay preguntas? ¿Sí o no? Pregunten. 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 Primer grupo que veo que no me pregunta. Qué barbaridad. Qué terrible. Está bien. No hay problema. Este. Bueno chicos. Llegamos hasta acá. Eh. Nos vemos el día de mañana. Dios me los bendiga. Feliz noche. Se cuidan. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.